¡Ven! ¡Gracias! Hi So we're making a… How are you? How are you? Do you speak English? The Bergam is written Ay I know You can speak English too Yes? It's possible So we're making a competition With friends And whoever sings the most And makes the most money, wins For one or two shekels We sing you a song Or more In English or Spanish? No In English is alright ¿Quieres ayudarnos? Ok, ¿qué canción queramos cantar? No lo sé. ¿En qué lenguaje? ¿En qué lenguaje? Me dé a elegir de dos o tres. ¿Te lo has hecho en lenguaje? Sí, en inglés, en español. ¿En inglés, en español? ¿En inglés, en español? ¿En inglés, en español o en inglés? ¿En inglés? ¿En inglés? ¿En inglés? ¡En inglés! ¡En inglés! ¡En inglés! Vivo Que nos mantiene vivos Sé que todo lo que viene es mejor Siempre hay algún motivo Que nos mantiene vivos Sé que todo lo que viene es mejor No sé por qué llorar Si en el río todo sabe igual Y hacia el río vamos Lágrimas de sal Lágrimas de sal Sueños con dos días sin usar Y en algún lugar Hay un amor que se mueve Donde la tristeza Y hay que darse un paso más Es para seguir este camino Con el río de la tristeza Dejarse llevar Te pido que venga conmigo Te pido que venga conmigo Te pido que venga conmigo Que te pido que venga conmigo ¡Oh! 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 Un segundo No sé cuánto quiero dar Lo que quieras Un mínimo Un mínimo No, 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 no No, no, no No, no, no No sé ¿Qué? Pues pusiste en Youtube ¡P rabia! ¿Qué? ¡Igan! ¡Bir somehow la llame! ¡Yo soy Hola, soy de Argentina, te amamos Israel, te amamos Israel, te amamos Israel, te amamos Israel. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿No te estás tirando a probar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué canción es? ¿Qué canción es? ¿Qué canción es? Brian está celoso que cantamos con otro. ¿Hablen a la gente? ¿Qué es lo que ha pasado? No, 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 no. No son Intel Allied Adoraron Anastasia Hmm! ¡En fin de при knowing! ¡Bamén! 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 ¡Vamos va a dominar! ¡Ollagh navegar! ¡Vamos! ¡Ollagh navegar! ¡Ollagh navegar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chica, vamos a seguir juntando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!